¡Suscríbete al canal! En el Ártico, afrontando condiciones extremas, los investigadores estudian un hábitat crucial para las belugas. Estas ballenas necesitan áreas protegidas en el lejano norte para alimentarse, aparearse y cuidar a sus crías. Costa afuera de la península de Baja California, México. Contar y medir peces ayuda a los biólogos a entender por qué muchos crecen más y son más abundantes en las áreas protegidas que en aguas circundantes. En algunos casos, la diferencia llega a ser asombrosa. En el Golfo de México, los científicos sumergen vehículos operados a distancia en las profundas fosas oceánicas para estudiar sus corales y volcanes de lodo. Estos lugares protegidos nos permiten seguir aprendiendo sobre los organismos que viven sin luz solar. Las islas hawaianas del noroeste son hogar de una de las áreas marinas protegidas más extensas del mundo, donde corales en forma de mesa crean un hábitat único. Los investigadores comparan esta área, conservada casi intacta, con otras partes del océano en que plantas y animales no están protegidos. Gracias a las áreas marinas protegidas, los científicos hacen a diario nuevos descubrimientos que ayudan a revelar los secretos del océano. Gracias por ver el video.